Mi abuelo es dulce como un grande chocolate Mi abuelo es bueno como un jugo de león Mi abuelo es sabio como ente diccionarios Es que mi abuelo es un abuelo superior Mi abuelo tiene que en la guía es un caballo Mi abuelo tiene siempre tiene la razón Quiere gracia, tiene conto, mi abuelito es especial Los gris aquí están locos y es genial Abuelito, abuelito, abuelito Dame un beso, dame un besito abuelito Que hoy estoy de abuelo Abuelito, abuelito, abuelito Dame un beso, dame un besito abuelito Dame un beso por favor Mi abuelo tiene una raqueta con pedales Mi abuelo tiene un paciente y nadador Mi abuelo tiene unos zapatos que andan solos Este mi abuelo es un magnífico abuelito Mi abuelo tiene una violeta submarina Mi abuelo tiene un submarino Colegio Sagivert Crecer en confianza